No es trato de la corona, pero bueno, la voy a cantar últimamente, hay un ratito, sentado, llora cuando se mira de la corona. No es trato de la corona, pero bueno, la voy a cantar. No es trato de la corona, pero bueno, la voy a cantar. No es trato de la corona, pero bueno, la voy a cantar. No es trato de la corona, pero bueno, la voy a cantar. ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál es mi vida? ¡Es el amor que es mal! ¡Por si el que no es todo! ¡Es el amor que me convirtió! ¡Es un grupo de hermanos míos! ¡Es el amor que es mal!